Música Que pasa, he estado aquí un nuevo vídeo A ver Ahora Que pasa, he estado aquí un nuevo vídeo Como veis, la miniatura ya la he mejorado Vamos a Comernos una Jelly Beans Esos son como Como unas judías O algo así, que cambia de sabor Y Unas son malas, otras están buenas Y bueno chavales Voy a Y os presento a Una visitante Y es mi hermana Carol Vale Es youtuber, os dejo su canal abajo en la descripción Para que os suscribáis porque es pobre Y bueno chavales Si Vamos a comernos la Jelly Beans A ver si están buenas o malas No lo sé Mira, las voy a leer yo, ¿vale? Vale A ver Esta de Es que está en inglés Pues da igual, bueno, da igual Por lo menos son las auténticas, seguro Esta de Tutti Frutti De Solo me sé la de Tutti Frutti Tiene una forma Vale Bueno, sí, la de Coco también Venga Y la de Chocolate La de Chocolate y Caca de Perro, ¿vale? ¿El qué? ¿Qué pasa? No, Caca de Perro no, comida de perro ¿Qué está? ¿La de Chocolate o comida de perro? ¿Mala? Sí ¿Solo? No, y más y todas estas, hombre Ah, vale Digo, ¿solo dos? Venga, va Es que son dos iguales Entonces Eh, un momento Va, chavales Eh, mi hermana ha cortado para traer esto Y yo he puesto Yo coge una botella De mi cocina, ¿vale? Y Y la voy a poner aquí y ya está Vale ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Huele mal Huele Huele ¡Huela, gomito! ¡Venga, venga, venga! Vamos a hacer piedra Y vamos a hacer piedra para poner la tijera, chavales Eh, el bote olerá Genial, eh Buah Ahora huele menos ¡Ugh! ¡Qué vomito, eh! ¡Qué vomito! Venga, a hacer piedra para poner la tijera No puedo Venga Aquí tenemos un cubo, ¿vale? Un cubo de basura mío Venga, piedra para poner la tijera A ver quién empieza antes Vale Piedra para poner la tijera Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres ¡No! ¡Puedo creerlo! Venga Tío Te preparo la basura Venga Voy a caerla toda la vez Ya, 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 ya A ver qué me hago ¿Qué sabe? ¿Habéis visto en pantalla que ya salió la esta? Aquí sale A comida de perro Sí, a gaga A comida de perro Quizás no vomites, ¿eh? No me voy a vomitar Si es que me sabe mal Venga, vamos Un momento No, no, no Se vale mirar Huele mal Venga, venga ¿Cómo meterás y...? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? No lo sé ¿A qué, a qué? ¿A qué? Que no lo sé Ah Bueno, pues Vamos a hacer piedra para la tijera Au Venga Voy a beber dos tijeras A cualquiera Uno, dos y tres ¡Vamos! La suerte, Dizan La de Coco Ojalá y que toque Venga ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, chavales Vale, chavales Mi hermana ha ido al baño Para... Porque no voy a aguantar más Y era vómito Buah Sí La leche Ya Vale A ver Otra blanca Ah, pero esta tiene puntos Tío, todas malas Se han cogido todas malas Aquí están malas Sabe como a jabón de baño O a papel Ah, sí Porque la otra es como... Y la verde es esta, ¿eh? ¿Puede ser moco? No sé O césped Venga, vamos a... Ah, piedra para la tijera Piedra para la tijera Piedra para la tijera Una, dos y tres ¡A suerte, Dizan! Buah Ya Es que, tío A lo mejor son todas malas Porque es que, mirad, chavales Están como con puntos ahí Con los malos Me parece que había una roja aquí, ¿no? Vamos a ver ¡Ey, quédate, quédate! ¿Te gusta? ¡Sabe al chocolate! ¡Ahora la suerte, Dizan! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Apostado de que se me ha ido la suerte! Bueno, tiene aquí la marca de... Espérate Me parece que la marca está buena Con la marca significa que está buena Yo creo No ¿Cómo que no? No tiene que ver No tiene que ver Y me ha tocado el chocolate ¿Lo ven? ¡Hala! Vale ¡Hala, qué susto! ¿Qué haces? Debes estar dos horas masticando ¡Es que se mastica mucho! ¡Ja! ¡Me toco aún en la boca! ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Qué minita salió! Vale A lo mejor ya viene la suerte Bueno, ya estaba ¡Venga! Es que no puedo Es que eso me queda aquí Dejar un like si os gustan estos vídeos Como está saliendo en pantalla ¡Venga! A ver si quieras Una, dos y tres Una, dos y tres ¡Vamos! ¡Tío! Tengo hacks ¡Uy! ¡Uy! Creo que está buena por la marca, ¿eh? Huele mal ¡Pues tío, que la tienes que comer en tira! ¡No, no puedo! ¡Ah, sí! ¿A qué es? No lo sé ¡Dilo! ¡Cómete esta! ¿Pero qué dices? ¡No, otra no! ¡Pues nada! ¡Nada, yo! ¡Buah! ¡Uy! Es que no sé si es vomito moco o algo Pero por si acaso No se ve hasta lágrimas Sabe como a... Toma agua, corre Medio moco o medio hierba Yo qué sé ¡Lágrimas de asco que sí! ¡Obvio! Me lo mataron ¡Parte! ¡Pedio, papel o tijeras! ¡Pedio, papel o tijeras! ¡Saca lo que quieras! ¡Una, dos y tres! ¡Es que ya se me ha ido! ¡Y es que yo digo! ¡Ya tantas veces no me puede pasarla por ti! ¡Corre, corre! ¡Pasame, no! ¡No sé si hay que terminar todo así! Todos los que veis este vídeo, por favor Abajo en la descripción, por favor Ir a mi canal y seguirme Eso es que se suscriban, creo que lo voy a decir Es que sí Pero a mí, Dios, normales No hay tan de mierda ¡Denuncia! ¡Y tiktoks! ¡Solo! ¡Y tiktoks! Es que no sé cómo decir el sabor, tío ¿A que no? ¿A que no te sale? ¡Clara, calla! Mejor lo paro un poco Sabe como algo de perro, ¿eh? Galletas de perro O... No sé ¿De mi color era? Era como esta Como... Creo que... Estas, chavales Igual como te toque esta blanca De colorines O la de la... Esto te frutí ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡La estabas cogiendo! Toma, toma, toma ¿Mueve bien? No sé Ahí ¿Qué dices? Bueno, chavales ¿Qué era, qué era? No lo sé Es que, tío Y ahora después miramos los sabores Eso creo, no lo sé ¿Está todo en inglés? Venga, te toca Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Saca la tijera Una, dos y tres Una, dos y... Hazlo bien Una, dos y tres ¿Qué digo? ¡Ha sacado piedra! Y si se cree que me ha sacado otra vez papel Pues saca la tijera Y si saca tijera Pues yo saco piedra No sé si lo habéis entendido ¿Tutti frutti o...? Yo creo que no es tutti frutti Por el color que me lleva Sí, mira Ahí está Vale, vale, vale La leche ¡Huele mal otra vez! Es que mirad, chavales Mirad el paquete Y yo creo que son todas malas, ¿eh? Menos una Me parece que hay una especial solo Y además ¿Qué sabía? No, yo creo que no están en inglés Sí Todas en inglés, sí Pero algunas entienden Vale ¿A qué sabían? Me rindo Me rindo Hay nuevas, ¿eh? Me rindo Entonces hemos ganado, chavales ¡Vamos! Bueno, chavales Si os ha gustado este vídeo Esperad Aquí tenéis la... La Jelly... La Jelly Beans Atrasad el vídeo Para que os acordéis De cuál os hemos comido Y bueno, aquí la tenéis en pantalla Ahora mismo pausad el vídeo Y bueno, chavales Si os ha gustado este vídeo Dejad like Suscribiros Como siempre digo En todos Y bueno, chavales Y a mí también Por favor Ya, ya Igual, chavales Chau, chau Adiós Chau, chau Y bueno, chavales Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias.